Y mi truco, mi truco no funciona tío, no me funciona el truco Bueno, 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 pero estamos en Click Click Dig Demo, la demo de Click Click Dig Un jueguito de... A ver... En serio tío Ah, esto es España Españoles, México A ver, no pasa nada Espérate A ver, me ve Ahí está Jugar, configuración feliz, registro de cambio, win-win, el juego principal será premium Vamos a jugar, paga una vez, juega para siempre Vamos a ver Estás entrando a Infernal, no sé qué Espérate, ¿dónde está el...? Y los ajustes Aquí Ahí Esto me da igual, pero... ¡Dios! La música no vea Vale Esto te metes tú aquí Un auto-clicker Y baja esto que da gusto Espérate, cojones Eh... Ya después de que el primer ayudante Ya puedes ver que haz click en la pestaña, entendi Claro, picha, es lo que quiero Eh... Tuvido el nivel de que va a hacer más daño a cada click Es que estoy todo perdido, ¿sabes? Comprar por 10 Entendido Por 10 300 ¿Dónde tengo la pasta? Aquí Vale, me he colado Compra siguiente 34 ¿Cuánto valía este? Caban, por ti No hace falta que... ¡Ay! Tendió 50 Zorro Zorro y Timo Haz click en este botón para cambiar al modo de traslado de personaje Mueve tu personaje y obtener bonificación de tributo Entiendo ¿Cómo? Hmm Haz click y arrastra al personaje para moverlo Ubícalo en los bloques de bonificación para activar tu bonificación de tributo Entiendo ¿Y esto por qué tiene aeronamone ahí? Vale, vale, vale Este es la baba, vale 500 pavini Entiendo Vale, pero que... Eh... Tuve de excavar Vale Tiene que llevar nivel 15 Nivel 4 Vale Click en este botón para ver la lista de tareas que puede completar Vale Uh, diamantoti Madre mía lo que pico ahora yo Lo malo, a ver El espacio no vale Por daño masivo es bien de daño Vale, tengo 300 de la baba y ya puedo bloquearla Después... Ah, bueno, aquí se suben Vale, ya decía yo Click en ayudante a la lista para obtener más información Madre mía Que de coza, ¿no? Este huevo va a estar chulo también Vale Cómprate cozas Ah, esta es la baba, vale La baba Espérate Ponga el pavitulio este aquí Y ponga la baba aquí ¿Esto qué es? Entonces, espérate Si yo pongo el nota este Ah, vale Recuerda un fóssil y puede ver Los fósiles se activan después del Big Bang Te ayudaremos con eso en un ratito El Big Bang será la... La ascensión Convétalo luego para conseguir un beneficio permanente De acuerdo No está disponible que sea el Big Bang Te ayudaremos con eso Vale Contratar benefactores Lo malo que está es la demo, tío No me va de agua más este juego No sé hasta cuánto tendremos la demo Click 10 por segundo durante 15 segundos Vale Ah, esto es un power-up, ¿no? De acuerdo Esmeraleta compacta Diamantotis El juego está azul Lo se ve muy bien Esto no está disponible en la demo Ah, mira, hostia Qué guay esto, ¿no? Esto está aquí en... Como que vamos para abajo, ¿sabes? Para abajo, para el centro de la tierra Worth Vale Tenemos un viaje de cosas Esto es en el nivel 30 Más diamantotis Ah, mira, aquí te dice lo que... Ah, bueno Ah, mira Bonificación por... Por día acumulado Bonificación de multiplicado de daño Por... Por 10 Bonificación de multiplicado de daño Por fósil activo Mmm, por fósil activo Entonces este no me vale para nada Cámbialo Este no me vale para absolutamente nada Vale, ahí están los perks De cada uno ¿Cuánto valía el... Esto es 5.000 Hostia Bueno, tampoco ha dado tanto, ¿eh? ¿Este cuánto hace? 116 140 y pico Y vale lo... Vale más caro ese ¿Por qué valía tan caro? Clip de monedas para comprar una mejora de ayudante La mejora de ayudante se desbloquea Al llegar a ciertos niveles Entiendo Deshonesto Dinero es... Hostia 5.000 monedas Vale Bueno, yo debería estar subiéndome a mí En vez de a los pavitulios estos Yo tengo aquí un truco Vale, yo tengo aquí un truco Que es este Eh... On a moment Yo tengo aquí un truco Vale Que va a salir aquí Esto Que hago esto Y no pasa nada Yo la estoy liando La estoy liando La estoy liando Y mi truco Mi truco no funciona, tío No me funciona el truco Esto tiene puesto Que no me pueda poner yo un autoclicker Esto tiene puesto Que no pueda poner un autoclicker Ese era mi truco Pero me ha salido el truco por la culata A ver, ¿cuántas monedas tengo? 5.000 Vamos a comprarnos Al pescadilla La pescadilla que hace Moneda, ¿no? Moneda, moneda, moneda Por acumulación Pues vamos a quitarme A mí del C, tío Y ponme a mí ahí Y ponlo aquí De verdad Que sube el puntillo ese No sé por qué Vale Eh... Eh... Ah, estoy comprando máximo Por eso decía yo ¿Por qué valía tan caro, eh? Y es que estoy comprando el máximo Espérate, tareas completadas Vale, obtener 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 Destruye tres capas Acabo de destruir una, tío Acabo de destruir una Aquí en el botón De abrir la tienda Del demo Recoge el rubí Y gáchalo en la tienda Vale, ¿cuántos tengo? Tengo ¿Cuántos tengo? Clic, 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 di Demo Clic, clic, di O sea, que lo que me gache Vale para los dos ¿Cuánto tengo yo, de hecho? Ah, tengo tres Vale, lo mismo vale Una mejilla caro Vale, echarlo de la ociliana Compra, compra Voy a echar La lista Y clic en el excavador Para ver los aspectos De las piquetas Ah, bueno Pero eso es rollo, ¿no? Premio de distribución De diario Piqueta Incluido en este aspecto Yermo Vale Tiene skins Vale Los rubíes aparecen En la última capa De la ociliana Cada región Las rellenas Solta rubíes Una vez Vale Tengo 20 rubíes Ahora ¿Puedo comprar algo? Aumento de 100% De daño De zorro y timo Aumento de 100% De todo tipo de daño O sea, echa a gente A hacer doble Pero es que el zorro Y el timo Aumenta En una hora Las ganancias máximas Sin conexión ¿Quieres saber Que tan lejos llegaste? Clic en el planeta Para comprobarlo Ahí está Vale Las estadísticas Worth Dinero gratis Aumento de 10% De la cantidad De moneda He tenido Durante un segundo O sea Durante un minuto Vamos Métele Paco Tengo 10.000 Pavini Ociliana Venga Venga Pavini Me faltan Dos Dos ayudantes Todo lo demás Está bloqueado Que algún de Está viendo esto Pisa Una clave Para jugar Juego de lo normal Que tiene pintaca Esto Está nace Y ahí te da Una cuanta De gemas Estas rojas Esto no lo va a ver Invierte diamante En la viviente Pero tenemos Diamantes Vale Treintioso Lo de los gusanos Invierte tiempo Y diamantes Invierte para obtener Bonificaciones permanentes De atributos Aprende a ganar Investiga Esto que son Minutos O segundos Digo Se va el daño Lo bueno Que no tiene tiempo Hay algunos juegos Que es de con tiempo Obtener 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 15 fósiles A que el cavador Se quede dormido Como hago esto Compre 20 niveles De ayudante El capitán 50.000 Vale el capitán este Son 6 niveles 50.000 Vale el capitán Barbayerro El Barbayerro Es mi primo Claro Es que no tenía Debería haber Dado a full Lo de las monedas Haber aprovechado Lo de las monedas Están áceos Ahora miramos Porque eran 60 ¿No? 60 diamantes Me faltan 12 diamantes Para lo del libro Yo decía yo Es que claro Si te metes Un autocrique Esto es Facilísimo Pero No O no te deja Es el listo Me llevan todo Y No No lo quito De aquí Ya me queda poco Para los 50.000 Ahí está Y después Carlos Cuantioso ¿Tú qué? ¿Tú cómo? ¿Dos? Pues ponte aquí El Carlos Cuantioso Ah Esos eran los fósiles No vale Otros fósiles Niveles de ayudante Vamos a comprar Tú Acertimos Calculador 300 y pico No tengo Ya tengo Vale Nivel 50 Aumenta un 50% De daño De este ayudante Vale Vale Me faltan dos Tío Lee Picando Picando Triunfé Cabando Y aumento Un tiempo De daño De los Clean Investiga Este objeto Para obtener Una aplicación Permanente Vale Aprende Los mejores Profesionales De Walletree Y gan Un 100% De moneda El mercado Te va a lanzar Investiga Esto es esto De verdad Nada Y este Convierte Convierte En instructor De excavación Y aumento Todo el daño De los ayudantes De los ayudantes O de mis Clicks Tío Yo quito El doble Y cuanto Quita esta gente No se sabe Bueno Se sabe Está aquí Pero que 2000 Yo soy 6000 1000 1000 2000 Este quita 22000 22000 ¿Quita el pavo este? No vean ¿Este qué es? ¿Vos quitar Este y ponerlo ahí? Claro, ¿no? Mejor este, ¿no? Vale ¿Esto qué era? Ah, que me quitaba Lo que había Ocidiana Esta ocidiana Está dura Dios Óciles Vale Debería de subir Vamos a ver Esto me gusta A mí en verdad Tenerlo en Comprar siguiente Vale Puedo comprar siguiente De este chaval Que por cierto Vale Los dos que me Los dos que me faltaban Por lo tanto ¿Qué le hago, tío? Que todos los ayudantes Venga, tenga Todos los ayudantes Son 15 minutazos Todos los ayudantes En 15 O sea Todos hacen el doble Vale Este hace 6000 Este hace lo mismo Que yo Por cierto Aquí tengo una Tener 4 rubíes Recuerda Vaya Recuerda Recompensa diaria Bueno, ¿y yo puedo hacer algo? No tengo para siguiente ¿Cuántos son? 57.000 Aquí Este Este puede para siguiente Perfecto 30 y pico mil Para 30 y pico mil Es mejor Esperar De 50 y 7.000 Que soy yo O sea, este Un 48 Tía ¿Qué le ha hecho, hombre? Hay una pasta ahí Este deberías de verlo Esperar con los 4 minutos Del otro Pero bueno No está mal Esto seguramente También podrá ir mejorando Todo esto Bueno, claro Dos clics Está ahí Esto me da curiosidad Tío, todo esto Pero creo que esto Debe avanzar Más en el juego Ah, mira Se puede Me creía que está bloqueado Por la demo Igual Se puede Pero Ah, esto no está disponible En la demo Esto de aquí Creo que no está disponible En la demo Está chulo el juego ¿Eh? Lo mismo habría que Entender Esto, todo esto Es ocidiana Tío La ocidiana da mucho De 18.000 Pasamos ¿Ah? Mil Nada más Es lo que da Y esto daba 100% O sea, daría 2.000 Pero para que No me da para picar esto ¿No? Si esta gente Puede subir alguno Que va a 6 millones Chavala leche 500.000 500.000 500.000 500.000 Venga Diamantotis Venga Después de esta capa Vamos a Vamos a Más rápido Tener fósiles Abre un Cofre del tesoro Amigo Recuerde recompensar El día 3 me dan Me dan skin Son skin No son otra cosa ¿Vale? Tener este voto Que sabe cómo iniciar Big Bang Vale la pena Ya verás ¿Vale? Estoy donde yo estoy Activa el Big Bang Y vuelve a empezar Con una modificación De daño de fósiles Tengo 27 fósiles ¿Esto qué es? El limo Un marrocozo ¿Y dónde es? Vale Ah mira Y lo puedes duplicar No sé cuánto Vamos a ver El Big Bang Activa el Big Bang Para volver a empezar Y convertir Los fósiles pendientes En fósiles activos Los fósiles activos Aumentan todo el daño Y te hacen cada vez más fuerte Conservar todas las investigaciones Benefactores Ventajas de planeta Mejoras de planeta Y logros ¿Vale? Y esto me da Un 2,37 Aunque si lo multiplico Multiplico de daño Antes del Big Bang Esto no tenemos nada Modificado de daño 27 A ver doble Al final Es un punto y pico También Tampoco Tampoco es El Big Bang Comenzar el Nero Vamos a hacerlo Lo traga todo Hasta el planeta Nosotros somos iguales De tamaño De tamaño Que planeta Para que la mañana Los bloques De bonificación Cambian Mueve a tus personajes A Vale Perfecto O sea esto Perfecto Digo que poco Quitamos Esto no debería Estar aquí Compra máxima Ahí está Ya podemos Comprar Timo Timothy Aquí pare Y esto ¿Y esto qué? Gastar fósiles activos Para contratar benefactores Ah Por eso estaba en 3 paréntesis Porque todavía no los tenía Vale Entiendo Gastar fósiles Obtener Monificaciones permanentes De atributos Contratar benefactores Benefactores Contratados 0 de 7 Aumentar el 100% De otro ayudante Comprar Y que he comprado ¿Puedo hacer Que yo voy a desbloquear? Vale ¿Puedo comprar más? Ah Que no lo he seleccionado Vaya Vale He comprado La pava esta Aumenta todo el daño Todo el ayudante Bueno No está mal Y después lo puedes subir De nivel Está simbioso esto ¿Eh? Bueno Lo voy a dejar por aquí Porque me tengo que ir Si os ha gustado más El click click Ya sabéis Dejadme en los comentarios Si hay algún Desarrollador Que haya visto El videojuego Que me deje La versión normal Que nos vemos Adiós Adiós Adiós